Tutorial explicarle a tu hermana chica Hola amigos de youtube Tutorial explicarle a tu hermana chica Este es el tutorial de cómo explicarle a tu hermana chica qué es la regla o menstruación con Fernanda Murillo No, no Pero me veo horrible Por si acaso tengo promedio casi rojo en biología pero esta materia me la sé Ya Explica Aquí estamos con un muy sensual dibujito Un sexy y hot dibujo Ya ¿Qué de todo esto conoces? Nada Tu vagina ¿Y sabes qué es la vagina? No, no le hago pipí No, no Sí, más o menos Este es tu pipí Y por aquí Este es algo que tenemos las mujeres Como por acá arriba Por ahí sale pipí Por aquí sale pipí O orina Sí, ya te lo Seamos científicos Ya, orina, orina, orina Y esto tiene... A pesar esto tiene capas pero no importa Y por acá ¿Sale el popo? No Eso está más atrás ¿Qué es el ano? ¿Qué es el ano? Esta es tu vagina Ya ¿Qué es esto? ¿Cachai? No Ya ¿Tú cachai que tu pipí es como... Es como esto, ¿verdad? Que pensé que era de redondito Es como... Es como un óvalo Bueno Es como un óvalo Pero medio deforme, medio alargado Es como... Es como esto, mira Ah, ya ¿Cachai? Y aquí tiene como más capas Espera, me lo quiero hacer algo Ya, acá está el poto No Ya, pero deja que te enseñe Ya, y tiene como varias capas Pero eso no nos importa Porque estamos en el aparato reproductor Tienes que ser concisa Estamos en un programa de televisión Sí, sí Ya Y por aquí... Ya Ya, ¿cachai? Por acá haces pipí Y por acá Tienes la vagina Y de la vagina Para arriba Sube el cuello uterino Pero concéntrate, Cotí, es importante Del cuello uterino Ahí te explico qué es todo Llegas al útero Y el útero es como... Es como un globo Una vasita Para contener Que está diseñado para contener a la guaguita Cuando tú seas grande Por ahí crece Ya Aquí crecen... Aquí es donde crece la guaguita cuando... Claro Crece, 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 crece Crece, crece, crece Hasta que explote y sale por la vagina Sí, más o menos O hasta que no... O en el caso tuyo y mío Porque mamá tenía las caderas muy chicas Sí, creo que era por eso No sé No sé Te haces cesárea Pero eso ya es otro tema No es otro tema Por aquí crecen las guaguitas Cotí, pon atención Porque van a ser importantes Si estoy poniendo atención Ya, y de ahí suben esto Que son... Los tropas de falopio Pero ahora los conocen por otro nombre Que no me acuerdo, Cotí ¿Tropas de elefante? No, Cotí, no... Pero sí, asócialo Asócialo Y de ahí suben a los ovarios Ya ¿Por dónde empezamos? ¿Qué son los ovarios? Cuando llegas a la pubertad Como que... Haz un resumen Sí, Cotí, estoy resumiendo Pero está muy larga Ya, vamos Como que... Cuando llegas a la pubertad Es cuando tu cuerpo como que... Tener guaguitas Para tener guaguitas En el caso de que tú quieras tener Pero eso... Cuando seas grande Pues... En el caso de lo... Esto es desde... Los... Catorce en promedio A nosotros... Como ya te dije Esto... A ti te va a pasar como... De aquí a... Uno o dos años más Porque... Por genética Ya, y... Cuando esto pasa... Ya, Cotí, en serio Cuando esto pasa... Como que... Aquí tienes... Millón Desde que naces Tienes millones y millones Y millones Y millones Y millones No sé si tanto pero... Miles Miles De óvulos De óvulos Que son como... Que vienen de la palabra Ovarios Estos se llaman ovarios Mira la palabra Son como huevitos Huevitos Sí, oye, sí Buen ejemplo Son como huevitos Pero muy chiquititos Así... Celulares Claro Y mira eso sí No, Cotí Muy pequeños Son indecidos No por algo es así Escucha Y cuando se fecundan Y cuando se fecundan De ahí nace la hueva Ya, o sea Son como muchas huevitas chicas Pero no son huevos todavía Son las células Son las células Ah, ya Fecundan ¿Sabes lo que es fecundan? Espérate ¿Ves esa es la segunda? La célula ¡Oh, sí! Célula Muy buena palabra, Cotí Aquí tienes millones Y millones Y millones Y hay millones de ovaries Ovi Ya La cosa es que... Cuando tú creces, cuando maduras Cuando ya esto está listo Cuando está biológicamente preparada para tener guaguas Por decirlo de una manera Y mentalmente Porque una cosa es biológicamente Y otra cosa está preparada para... Para... Esto Y esto es otra cosa No es lindo Se va Se va Porque después crecen y se convierten en esto Y... Ya O esto Ya Cuando ya... Tu cuerpo está biológicamente liberado Tú liberas un ovario Y ese ovario Óvulo Óvulo ¿Por qué dicho? Óvulo De tu ovario sale un óvulo Y ese óvulo viaja por la trompa de falopio Debe ser del porte de un caballo Tampas de elefante No sé No sé Tamaño yo no cacho Esto es como un tubo Ya Sí, como un tubo Muy bien Coty Ya ven Y transporta Esto... Maduran a través de tu niñez Ya O sea... En cierto momento de tu niñez empiezas a madurar Y cuando ya estás en la pubertad Es cuando ya está listo y sale primero Esto es aproximadamente... Una vez cada dos meses ¿Por qué dos meses? Porque es un mes este, un mes el otro Ah Un mes este, un mes el otro Así que es... Ah, 28 días aproximadamente En promedio Se libera uno En tu caso una cercada a 40 próximas Porque... Más o menos si somos mamá y yo Está bien Y... ¿Dónde se cría la guagua? En... En la guatita Ya, pero... ¿En qué parte de la guatita? ¿En qué parte de esto se cría la guagua? ¡Ahí! En el útero En ese globito grande Ya, ahí Por eso acá Cuando se fecunda el óvulo Aquí... Aquí hay pelitos Una especie de pelitos Ya, pero sí Aquí hay pelitos Una especie de pelitos Y cuando se fecunda Llega aquí Y como está fecundado Como es química No me preguntéis porque ni yo cacho bien Cuando está fecundado se pega a los pelitos ¿Cachai? Y como... Ok... No... Es que suena medio creepy pero no es... Sí, pero... Pero como que lo empieza... Se pega... Lo sujeta... Y empieza... Y de ahí... Y ahí... Acá del útero El cuerpo como que guarda... Eh... Comidas... Como células... Sangre... Y cosas para alimentar a ese bebé Sí, eso... Y... Entonces... Cuando lo agarra... Empieza a alimentarlo... Pero... Se conecta y empieza a alimentarlo... Pero... Yendo a la pregunta... ¿Por qué es la regla? ¿Qué es la regla? Ya... Cuando... Aquí llegamos... El... Por eso es que cuando una mujer está embarazada... No menstrua... ¿Cachai? No, porque todavía no le explicas que es la menstruación... Ya... Perdón... Perdón... Y ya van en 7 minutos... Y la idea era un video de dos... La gente no va a ver 7 minutos de video... Y Germán Garmendia hace 7 minutos de video... Ya... Ya... Y cuando... Se pega... Pero cuando no está... Se fecunda... Cuando... No se mezcla con un espermatozoide... No... Simplemente no se pega... Entonces... Y el cuerpo dice... Ah no... Oh... Juntamos tanta comida en vano... Estuvimos todo el mes juntando nutrientes... Y empiezan a llorar... Y... Empiezan a llorar... Y como tú decías... Vomitan sangre... No... Es que... La pared... Me malentendió... Y creyó que vomitan sangre... Se despega... Se desprende... Como no sirve... Y empiezan a llorar... No... Como no sirve... Entonces como que... Se va a pudrir de aquí al otro mes... Así que... Se desprende... Se bota... Pero tú quieres que me pase la regla... Se bota... Y empiezas a botar... Sangre... O águlos... Y no es... No... Ya... Y como que empiezas a botar... Y todo esto... Baja por aquí... Incluyendo el... Óvulo... Obvio... No fecundado... Lo cual no se nota... Y esa es la menstruación... O regla... Como le dicen por ahí... ¿Cachai? Ah, ya... Cachai... Ahora le salió el cachai... Ya... Eso... Y ese fue nuestro tutorial... Más... Largo de la historia... Y fome... Fome... Pero que no es fome... 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 Fome...